DJ Tauromix Te estaba buscando por las calles gritando Esto me esta matando Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti no aguanto mas Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Esto me esta matando Oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Para estar contigo Quiero estar contigo Tengo un vicio loco por tu cuerpo Sigo esperando que llegue el momento La carne verde a mi me tiene envuelto Yo te lo juro mami no es un cuento Me mata que no te tengo Los celos mal no lo detengo Porque no te escapas un momento Donde queda yo te encuentro Mami yo te iré a buscar Aunque estés con él Me voy a arriesgar Solo dime lugar Mami yo te iré a buscar Aunque estés con él Me voy a arriesgar Solo dime lugar Aunque tu tengas novio mamá Perdóname yo no te olvido Buscando el momento El lugar donde escapar No pa' estar contigo Aunque tu tengas novio mamá Perdóname yo no te olvido Buscando el momento El lugar donde escapar No pa' estar contigo Pa' estar contigo Que no estar contigo Pa' estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y ahora voy a buscar La montaña más alta Y yo subiré Pero todo contigo Sin ti no lo haré Mansiones frente al mar Avión privado y más Pero no, pero no se siente igual Yo cantaré En un concierto Cantaré Pero en la noche Se vació, no llenaré Cuando yo Te pienso Paso sonriendo Yo te lo juro Tú eres mi felicidad Te lo diré Por ti Me arriesgaré Tú y todo Todo lo que tengo Esto es real Contigo es que me siento bien No importa que te voy a enfrentar Si tú quieres una estrella La voy a buscar La montaña más alta Y yo subiré Pero todo contigo Sin ti no lo haré Tuyo Tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al novio Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, 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 te encaliento más Y a mí tú me gustas Tres y maquillar Tú siempre a mí me dices Que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Rombiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Es darme contigo Hasta el amanecer Yo vendiendo a ti Yo vendiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando Hacia ti Y te digo suave En el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Y tú me dices Estás muy loco Conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas Es que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No siento moda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Deja la ventana abierta Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Páselo lento, lento, lento De enamorarte Páselo lento, lento, lento Tú y yo Quiero recorrer Cada pedazo de tu cuerpo Besarte lentamente Hasta llegar más adentro Acariciar tu cara Despacio moleste el cuello Tenerte en mi cama Y jalarte por el cabello Y llevarte Donde nunca te han llevado Quiero que toques la luna Y no recuerdes el pasado Y llevarte Donde nunca te han llevado Quiero que toques la luna Y no recuerdes el pasado Si me dejas sentar Dentro de tu piel Sentirte más cerca Avanza y despierta Porque se nos va Porque se nos va Y no quiero que te vayas Quiero que te vayas Y no maman Y le heces Y no me heces Y no me heces Más que ayer Ahora no quiero, quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Pasé el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarte en tu río Bocarme en tu suspiro Dejarme en tus latidos Ay, nena, vamos que te voy a regalar Pasaré el primero que sepa que viajes conmigo A mi gana, nena, yo te sigo Si tú quieres que te siga, yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me pido La noche me explico conmigo Riesgo todo Es que eres tú mi tesoro Ay, cómo te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Como te adoro Cada día más me enamoro Que eres mi fortuna y mi oro Como tú no hay dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no hay dos Como tú no hay dos Ahora más es la reina de la noche Sale para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone No hay quien la dome Muchas la envidian Pero a la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay, si me tumbe La arreglo el motor y la calibro Un problema siempre Causa envidia la otra nena Ella tranquila, serena A detener lo que está morena Tienes la pena Che, che, che Enseñale cómo se hace, dale Che, che, che Rambo el piso con clases, dale Yeah Que se muera entendida mi reina Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Unica en su clase Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Dicen de ti y hablan de ti Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Nessie y Pido Junto a Nessie la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Elented im huritto El pensamiento Don VR Unica en el millón ElMS Bfö law Tu Cos El Unica en un millón Tal Sol Bfö